El Ministerio de Transportes ya prepara la licitación para conectar Elche con la estación del AVE, así lo ha anunciado la delegada del Gobierno en la comunidad Pilar Bernabé a la Alcaldía del municipio. Tras el aviso, se trabaja ya en la ubicación de la estación de la línea de cercanías C1 de Elche Parque Empresarial, una reivindicación que viene haciéndose desde hace años. Además, también se ha informado de que en breve se sacará concurso la redacción del proyecto de conexión ferroviaria entre el casco urbano y la estación de alta velocidad, situada en una de las pedanías licitanas. Se pretende cumplir así el compromiso del Gobierno Central de conectar la línea C1 de cercanías con el aeropuerto, cuya redacción ya fue incluida en los presupuestos generales del Estado y adjudicada a una unión temporal de empresas por 2,4 millones de euros el pasado mes de febrero. Este anuncio ha sido muy bien recibido por el alcalde de la localidad, Carlos González, y su equipo municipal, ya que se espera que con estas actuaciones se mejore la conexión ferroviaria del municipio licitano, además de la de su entorno inmediato, consiguiendo acabar así con una reivindicación histórica.